¿Cómo es Enrique de la Madrid Cordero? ¿Se va a la firma? ¿Qué quieres que haga? ¿Tu nombre? Nombre y firma. Nombre y firma. ¿Qué prefieres? ¿Hoja blanca? No, está bien esta. ¿Seguro? ¿Cuál te conviene más a ti? Todo significa algo. ¿Por qué? A ver, dime, ¿por qué agarró la amarilla inmediatamente? Porque le gusta pegarse una estructura. No le gustó la hoja blanca. Se sintió más seguro en la hoja rayadita, en la estructura. Y es lo que uso normalmente como para trabajar y yo soy mucho de escribir notas. ¿Con qué prefieres escribir? ¿Con pluma? ¿Con lápiz? ¿Con color? No, con pluma. No es esta la excusa. Pluma, olígrafo, grueso, delgado, mediano. De estas que son como de tinta líquida, muy... Muy perfeccionista, entonces. Pon tu nombre y tu firma. A ver, entonces ahí va. Sí, eso para mí fue muy importante porque yo pensé que es hoja blanca. Generalmente los políticos prefieren la hoja blanca porque no tienen límites. En cambio, Enrique de la Madrid se los pone solo. Una gran agilidad mental, un gran nerviosismo. Espera, tranquilízate, leelo cuando lo tengas en las manos. Es que no la prendes y ¿a dónde la pagas? Ya sé, ya sé, pero es que ya empecé a escribir. A ver. Así que de carácter fuerte, muy enfocado, muy claro, demasiado inquieto, kinestésico. Cuando hablas tienes que usar las manos, te falta dormir, te falta descansar. No ha pasado, pero ya imaginaste, ya supusiste, vives totalmente en el futuro. Siempre estás tratando de dar un paso adelante. No sé si te duele de repente un poco el estómago o la espalda, pero además traes cansancio emocional. Una persona sumamente inquieta, una persona que de una idea saca 10 mil más. No se te cierra el mundo fácilmente. Para ti hay plan A, plan B, plan C, plan D, plan F, pero no descansas nunca. Ahora, traes cansancio emocional. Me encanta que el Enrique sea más grande que el de la Madrid porque cuando dijiste la palabra esforzado, es porque además estás esforzado por ser Enrique. No de la Madrid, sino por ser tú y hacer las cosas por ti misma. Sin embargo, en la firma pones de la Madrid porque para ti la reputación, la imagen, toda esta parte que tiene que ver con el buen juicio que se haga sobre ti es mucho, muy importante. Para ti tu palabra es tu moneda. Tienes que trabajar con el descanso porque no descansas nunca. Te gusta irte a lo seguro, te gusta la estabilidad, te gusta la claridad. Eres muy protector, te gusta que te digan las cosas de frente y en el momento. No soportas la incertidumbre. Dime sí, dime no. Un poco dominante en la vida privada. Es sexual. Es cachondo, además es dominante en la cama, aunque en este momento está siendo más racional que el aspecto sexual. Y es caliente, pero la parte de la cama le resulta muy importante. De repente un poquito neurótico, tiene sus hábitos, su manía, ha trabajado mucho con su inteligencia emocional, ha tratado de estar cada vez más calmado y sobre todo tratando de que lo que no puede controlar lo deja fluir. Y creo que esa inteligencia emocional es estupenda porque es una persona que tiene cerebro compulsivo que no para de pensar y que está muy consciente de eso y eso mismo hace que se autotranquilice y que además ha sabido dominar a la loca del azote. Oye, va a ser, dice, candidato.